Música Musou! Ya tenemos al flamante mayordomo 2021 le damos el saludo respectivo así que el próximo año amigos hay infiesta para otro completely que bonito recuerdo la marca mayordomo 2021 saludamos a los mayordomos del próximo año la cordial bienvenida así que ya el compromiso está hecho saludos 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 Mayordomo 2021 Las palabras, maestro ¿Cómo te sientes? 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 Al próximo año todos están invitados Bueno, esto se ha coordinado Toda la familia va a apoyar a nuestros primos Buena pensada Mucha gente piensa que no puede Pero le vamos a dar un esfuerzo Que estamos en el próximo primo Y va a ser el último premio de otra manera ¡Qué bonito! ¡Felicidades! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Asteros! ¡Asteros! ¡Bravo! De visita bitrón. ¡Gracias Reina! ¡L 25 años somos! ¡Desde la vispa de la Reina! ¡Con mucho cariño para el Medellín Hermosa, En Gnobara, Italia, Vivan y Bitrón. ¡Salud! Salud para Giselita Pobelé y Aranga, el platín hermoso en Italia, para Ernista Otero, el verdadero cárdenas, para mi madrina hermosa en Italia, y Alex, y el gran, para la ventana, el guión de Zapoma, y la familia de Santiago, hay un guitarra, el Juan Rodríguez Yacua, para Luis Chamberlain, para la nueva Gerardín de Chóvar, con la nueva Gerardín de Chóvar. En sí la regadita, aquí está ahí, ¡Uy! A todos a todos ustedes, ¡muchas gracias! ¡Cámbla por María, ya le enc amé! ¡Vamos, Lucy Castillona! ¡Vamos, Lucy Castillo! ¡Ali, guitarra, la cigayona más guapa! ¡Saludos! ¡Bravo! Damos la bienvenida a nuestro mayordomo 2021. Estamos convirtiendo el recuerdo con la orquesta folclórica Zuma Perú. ¡Al otro año somos Zuma Perú! ¡Zuma Perú! ¡Mueve el próximo año! ¡Gracias, maestro, por los toros! ¡Y Palomita Perú! ¡Los mismos Zangastro! ¡Yo, mi hermano, Richard, Penny, Roger! ¡Felicidades! ¡La invitación cordial a todos los residentes! ¡500 dólares en el otro año! ¡Zuma! ¡Aquí está! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Orquesta! ¡Orquesta! ¡Congresa! ¡Adelanto, para el otro año! ¡Me está adelantando! ¡Adelanto! ¡Y para mí, y para mí! ¡Y para mí, y para mí! ¡Una tarjeta contra el barco! ¡Bravo, Chumas Perú! ¡Claro, vamos a las dos últimas! ¡Buenas, Zuma! ¡Tus palabras, Josécito! José Vilcapoma, tus palabras, por favor El compromiso grande de la tierra de Chongo Salto El cariño grande ¿Qué tiene que decir el arancimiento? Ante todo Gente linda de Chongo Salto Muchas gracias por compartir Y por apreciar a la orquesta La hiperorquesta Zuma Perú Gracias Muy agradecido Muy agradecido, de verdad Al pueblo de Chongo Salto Por darnos esa oportunidad Muchas gracias Muchas gracias, de verdad Buenas, José Gracias, maestra Buenas, José Vilcapoma Compartiendo la hiperorquesta Zuma Perú Así que, a gozar Vamos a gozar Saludos para Gisela Pomagaya Que te está viendo Felicidades Gisela Pomagaya y Araña Saludos para Gisela Saludos para Gisela Saludos para Gisela Saludos, de Chongo Salto Claro, reina, ahí somos, chaca, pam, pam. Allá vamos, ya falta poco, caramba. Ay, 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 para José Luis, en breve momento, mami, vamos a mandar el saludo. Ahora vamos a tener la invitación respectiva para brindar entre toda la linda familia de Chongo Salto. Chongo Salto, corazón del galipaco. Llegó. Bueno, volvemos en breve, nos vamos al barrio, al barrio arriba para compartir lo nuestro, así que allá vamos. Padrino Hernán Rodríguez de Yacua, saludos. Ya volvemos, ya volvemos.